Y ahora vamos a la historia del juicio político contra Douglas Cerros Lanzas, un ciudadano de Ocotal que fue acusado y condenado por ejercer su derecho constitucional a practicar la libertad de opinión y publicar sus opiniones en Facebook. El juicio duró casi 12 horas y se realizó el pasado 27 de enero, ejecutado por Verónica Fiallos Moncada, jueza de Distrito Penal de Ocotal. Douglas Alfredo Cerros Lanzas fue juzgado bajo las leyes de ciberdelitos y soberanía por unos chismes que le contaron a un jefe de la policía de Ocotal en Nueva Segovia. En el juicio contra Cerros Lanzas, el jefe de la dirección de auxilio judicial, el subcomisionado Bayron Maradiaga, declaró que investigó y denunció al ciudadano porque le contaron que promovía el no voto en las elecciones de 2021. Sin ninguna prueba, el jefe policial afirmó que el acusado participaba además en reuniones de grupos opositores. Cerros Lanzas, de 53 años, fue declarado culpable de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Todo eso que ellos dicen es totalmente falso porque se lo empiezan a inventar, todo lo hacen por medio de un chisme, un invento de ellos, pues para perjudicarlo a él y a nosotros como familia que en ningún momento hemos hecho daño a alguien de aquí de Ocotal ni de Nicaragua. La jueza no ha notificado aún la condena, aunque el fiscal Alberto Mena Gámez solicitó una condena de 12 años de cárcel, 8 años por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y 4 años por presuntamente propagar noticias falsas. Las pruebas contra Cerros Lanzas fueron publicaciones en su página de Facebook y los testimonios de seis policías, uno de ellos encapuchado. En su perfil de Facebook, que tiene solamente 357 amigos, no se dedicaba a publicar nada, conspirar contra el estado de Nicaragua en ningún momento, está su perfil limpio, sino que ellos dicen que incitaba al odio en las redes sociales o al no voto y en ningún momento él tiene lleno su perfil de Facebook de publicaciones en contra de lo que se vive actualmente. Llegó un testigo protegido encapuchado a declarar, a decir que por medio de fuentes fidedigna se supo que el 25 de julio del año 2019 mi papá había comprado ocho spray azul y blanco, y cosa que es falsa porque nosotros llevamos como medio de prueba el GPS de la moto de mi papá, que es su medio de transporte, y está el recorrido de la moto que solamente fue su trabajo. También dijo que por medio de fuentes fidedigna se supo que había conspirado con los de la derecha el 30 de octubre, cosa que es falso porque nosotros tenemos conversaciones, fotos de ese día donde él andaba en Estelí con mi tío Julio. Una revisión de las publicaciones en Facebook de Cerros Lanzas revela que el ciudadano no compartía contenido político o que incitará al odio. Sin embargo, el fiscal Mena Gámez acusó también al ciudadano de infringir la ley de ciberdelitos al promover la no vacunación contra la COVID-19 a través de una publicación en Facebook. Somos famosos por la impuntualidad, pero un animalito nos hizo adelantarnos un día para vacunarnos. Ahí nos ponen que con eso desacredita la labor de prevención del Ministerio de Salud y es falso porque él hace referencia y destaca la impuntualidad de los nicaragüenses y por la necesidad de vacunarnos, de vacunarnos todos los nicaragüenses. Nos vamos un día antes para no perder ese derecho que tenemos. Nada que ver que diga que era pronovacuna o que dijera que la vacuna no tenía ningún efecto en Nicaragua. Él fue uno de los que cumplió y apoyaba la labor de prevención del Ministerio de Salud. Cerros Lanzas fue el segundo nicaragüense declarado culpable bajo la ley especial de ciberdelitos y la ley de soberanía, utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión. Él tiene su opinión política respecto a la coyuntura actual, pero él no es ningún activista, no es ningún líder aquí comunitario, nada. Él solamente se dedica a su trabajo, a la casa, a nosotros, a su familia. Nunca jamás, no como dicen que aquí era el centro de reunión de políticos, para nada. Todo eso es falso lo que están inventando. Douglas Cerros fue detenido la noche del 6 de noviembre en la víspera de las elecciones nacionales. Sin embargo, en la acusación de la Fiscalía, se indica que fue arrestado el 17 de noviembre. Según su familia, él fue interceptado por agentes policiales quienes lo engañaron y le dijeron que su camioneta fue reportada como la causante de un accidente en el que salió lesionado un niño. Cerros Lanzas llamó a su hija Sidley y le avisó que acompañaría a los oficiales. Yo le empecé a preguntar al oficial, ¿qué pasó? Le digo, yo andaba con él, dígame, ¿cuál accidente? ¿Cuál niño? ¿Dónde está la familia? Y entonces me dijo, no, no sé, no sé, no sé, pero ¿por qué? Le digo, si él está detenido aquí, él está adentro, ya le digo, ¿qué pasó? Yo quiero hablar con la familia, con el niño. Y entonces, no sé, no sé, empecé a investigar en el hospital y me dijeron que no había ningún niño atropellado. Entonces, se me hizo raro, ¿por qué estaba detenido? A las horas, yo lo vi pasar a él, que ya iba enchachado en el segundo piso. El mismo comisionado que salió, que puso la denuncia, el 12, y el mismo que dice que está detenido desde el 17 de noviembre, es el que me contestaba los mensajes el 6 de noviembre. Es que detuvieron a mi papá ahorita, supuestamente por un accidente de un niño. Yo andaba con él. Estas llamadas me las rechazaba, estos mensajes me los contestó. Yo le preguntaba, ¿qué pasa? Nada todavía. Le pregunté el almuerzo, el desayuno, el 6 de noviembre del año 2021. La noche de la detención de Douglas Cerros, su esposa, Clelia Espinosa, fue golpeada por cinco mujeres oficiales porque ella fotografió la camioneta que fue confiscada por la policía. Las oficiales golpearon a la ciudadana pese a que ella le suplicó que era una paciente cardíaca y que le habían operado a corazón abierto. Dos me agarraban con fuerza abriéndome mis brazos y yo pensé, me van a abrir a esta cirugía. Porque acá va cicatrizando, pero por dentro eso tarda años en cicatrizar. Dos más me metían las manos en mis partes íntimas para quitarme el celular y la otra con fuerza me daba acá. Y otro policía le dijo, Magdalena, poné la culo arriba como lo suele hacer. La policía de Ocotal se ha negado a entregar la camioneta Hilux que Clelia Espinosa utiliza para comprar plantas para el negocio de su vivero. Y el Ministerio Público ha solicitado oficialmente su decomiso. Este Bayron Maradiaga argumenta y asegura que esa camioneta fue utilizada para ir a dejar comida a los tranques en el 2018. Cosas falsas, porque esa camioneta hasta el año pasado, ve, 2021 se compró. Y es todavía que debemos parte de esa camioneta en el banco, en el Banpro. Tenemos los vouchers, que todo está en regla conforme a ese préstamo. No creo que se preste a tanto doña Verónica Fiayos. Sería el colmo la sinvergüenzada de robarse las cosas. La Policía Nacional, el Ministerio Público y la jueza Fiayos han desacatado una orden de libertad a favor de Cerros Lanzas, que emitió la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Estelí el 25 de noviembre. El tribunal se pronunció ante un recurso de exhibición personal presentado por un familiar. En la sentencia se indica que el ciudadano se le violentaban sus derechos y garantías constitucionales al detenerlo ilegalmente en las celdas policiales de Ocotal. Pese a la existencia de esa orden de apelaciones, Cerros Lanzas fue trasladado al sistema penitenciario de Estelí a inicios de diciembre de 2021. Y aquí se le han violentado los derechos constitucionales a mi papá porque él en ningún momento ha faltado, ha conspirado contra el Estado de Nicaragua. Douglas Cerros laboraba como auditor interno de la financiera Fundeser. En sus tiempos libres leía o acompañaba a su esposa a comprar plantas en Ginotega, Matagalpa o Catarina y los domingos siempre visitaba a su anciana madre. Es una señora de 94 años que está sufriendo mucho. Al inicio se le decía que estaba trabajando fuera a la señora y posteriormente la señora ya no aguanta. Ella pregunta constantemente, ella llora por su hijo, pregunta dónde está, que quiere verlo y una angustia. Es un dolor muy grande para mi suegra. Douglas Cerros nunca tuvo problemas con la justicia. Todavía a inicios de este año 2022, su récord policial sale limpio sin antecedentes penales. La familia no recuerda ningún tipo de persecución o acoso en su contra, pero esta situación cambió a raíz de su arresto. Día y noche la policía ahí, en frente, en moto, vestido de civil y las motos sin placa, carros despacito de la policía o parados en todas las esquinas, en esta, en la otra, en la de abajo o rondando también la policía. Antes del arresto, Douglas Alfredo era más conocido en Ocotal por ser el papá de Mariela Alexandra Cerros Espinosa, quien en mayo de 2021 fue elegida como Miss Mundo Nicaragua. Sus hijas y esposa no lo consideran un activista o un líder político u opositor. Lo describen como un hombre muy querido por la comunidad. Personas del mismo partido nos dicen que no están de acuerdo, pero que temen hablar porque pierden sus trabajos o porque tienen hijos en determinado trabajo y no quieren perderlo. Así nos dicen con toda la sinceridad, pero no estamos de acuerdo en lo que le hacen a mi amigo, Douglas, aunque sean de partidos diferentes, de opiniones diferentes. Cuando yo voy y hablo con él, me dice, no hija, me dice, yo sé que voy a salir de aquí. Sí, es que va a salir, le digo, usted no va a quedarse aquí, le digo, usted no ha hecho nada, le digo, usted no ha robado, no ha matado, le digo, no ha cometido ningún delito, usted es un reo de conciencia, le digo. Sí, me dice, yo sé que de aquí voy a salir con mi frente en alto, me dice, y por la puerta de enfrente, así es, papá, le digo, usted va a salir con la frente en alto de aquí porque esto es lo que están haciendo, es una injusticia más, le digo. Él siempre me dice, negra, vamos a salir adelante, vamos a salir de esto, voy a aguantar, Dios es misericordioso y jamás el mal va a prevalecer sobre el bien. No sé cuánto tiempo nos irá a pasar, serán meses, espero que no sean años, porque confío en la misericordia viva de Dios y tengo fe que no solo para mi esposo pedimos, sino que para todos los presos políticos, para su familia.